¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué gran! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Genial! ¡Oye! ¡Sí! ¡Eso es genial! ¡Mira eso! ¡Qué genial! ¡Lo sé! ¡Uy! ¡Ahí que ver! ¡Uh! ¡Es lo mejor! ¡Lo sé! ¡Feliz! ¡Día! ¡De la Independencia! Bueno, del grito Es el mejor día Y luego sigue la independencia No sé, así que hay que borrar Sí, es mejor Lo mejor, sí, sí ¡Viva! ¡Feliz día de la independencia! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Que viva! Lo mejor, ¿no, Will? Sí, lo sé ¡Bravo! ¡Feliz día de la independencia! ¡Con el grito! ¡Otra! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! Lo mejor Agua Se quema ¡Se quema! ¡Oh! ¡Se quema! ¡Oh! ¡Se quema! Yo quiero ver la chalupe ¡Pero no se puede ver! ¡Oh! ¡Lo siento! El toro Oye, oye Y la mejor parte es esa No, esa wey ¿Cuál? No, esa wey No, esa wey Ah, creo que iba a volar, yo también Espera, hay que ver Sí, hay que entonces ver Sí, no sé Espera, mira eso Y se enciende No sé, mira Este campo es imprescindible ¿No crees, wey? Ya lo sé Sí, oigan, miren eso Oye, ¿qué es eso? Uh, mira ¿Y a quién murió? No sé No sé Felicidades Felicidades Red, black, red y blue Nos vemos Nos vemos